Me encuentro con Carlos Romero, El Potrillo. ¿Cómo te sientes de estar de regreso en tu ciudad y siendo el artista principal para la elección de la reina de la Feria Gigante de América? Chao, muchas gracias por esa pequeña entrevista, gracias por dedicarme estos minutos, ese espacio. Yo soy muy feliz de ser uno de los artistas que van a estar en la Feria Internacional de San Sebastián, uno de los tantos cantantes que van a poder estar. Gracias por la invitación realmente. Vamos a estar también en la Sogata con Luis Silva, el 28 también vamos a estar con el Centro Latino, con grandes artistas, Rinaldo Armas, Los Melódicos. Bueno, yo soy realmente muy feliz porque volvió a mi tierra San Cristóbal y creo que el tiempo vivo es perfecto y de verdad a ustedes gracias por el apoyo y por esa linda entrevista. Quiero que invites a todo el pueblo atachirense a que te acompañen en estas presentaciones que tendrás en la Ciudad de la Cordialidad. Eso, los invito a que me acompañen este 21, 26 y 28 de enero acá en San Cristóbal, en la Feria Internacional de San Sebastián, en la Sogata y en el Centro Latino. Allá nos vemos, mi Instagram es Carlos Romero Oficial, gracias por todo el apoyo y de antemano un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias a ti, Chanón, también. Gracias, reportó para Diario del Pueblo, Chanón Barrientos.